La población objetivo de este programa son las personas en situación de vulnerabilidad social y económica y la idea de cambiar la estrategia y redefinir el programa justamente para mejorar su situación pero también es un programa más equitativo, más democrático, más igualitario pensando en que son sujetos de derecho y tienen derecho a elegir qué comer a la hora que hacerlo qué alimentos comprar, qué alimentos no comprar la cena caliente, una cena que se sirve entre las 6 y media y las 7 y media de la tarde los comedores departamentales por un bono ¿Por qué el cambio? Porque nos parece muy beneficioso para la población estamos hablando en su gran mayoría de adultos mayores que salen en el horario de invierno a las 7 de la tarde hacia el comedor y que muchas veces por inclemencias del tiempo faltan a la cena entonces cuando un programa nos está dando los resultados que se esperan nos está cumpliendo con el objetivo que debe cumplir nos parece que hay que animarse a cambiar quizás contarle a la población que los beneficiarios van a ser al igual que el año pasado históricamente desde el año 2002 los comensales que van al mediodía a los comedores y los hijos de esos comensales tanto en edad escolar como en edad liceal el monto se definió en base al costo diario que tenía el plato o sea que va a ser exactamente proporcional al costo de la cena caliente y en cuanto a los montos hicimos un estudio tanto previo como posterior y el relevamiento previo fue la clasificación de las personas en tipo de hogares o sea si eran unipersonales, diparentales, monoparentales es el nivel de la menina es el nivel de la niña y el nivel de la muerte Gracias.